Hola a mi descubrir y desean todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Tesoros en esta ocasión me encuentro en un bosque acá, un bosque, bueno digamos un bosque, un parque que está en la Comunidad de Santiago y empecé a prospectar así que acompáñenme a ver qué es lo que encuentro en estos lugares recónditos del Gran Santiago vamos ahora ya nueva frecuencia, nuevo avillo deje escarbar por sobre a ver si es que es una tapa un tap al parecer no, pero me equivoqué es un tap hoy están marcando distinto en esta frecuencia los tapos voy a volver a la que tenía ok tapo y seguimos ya, acá está marcando nuevamente ya la vi volvieron a aparecer le cambié la frecuencia para no toparme con esto y de igual modo de alguna u otra forma se la ingenian para sonar del mismo tono que una moneda a ver si era algo más nada más ok tapo y seguimos queridísimos después de mucho rato de estar prospectando me vine a un lugar que ya está más seco porque estuve ya en el parque donde estaba verdecito y en verdad encontré mucha basura como este es un parque público lamentablemente la gente echa mucha basura así que me vine para acá a esta parte de los pinos un bosque de pinos y dándome ya la señal de 75 empecé a buscar y encontré esta preciosura que es de cobre la voy a limpiar bien para que la vean más adelante y aprecen bien pero me tiene que quique con el rostro de Balmaceda así que la limpio y la vemos a continuación le mataron ok queridimos nuevaa señal porque estamos por acá ahí está salió el tiro pero ahí está una monedita de ahora pero yo voy por las monedas antiguas Las antiguitas Ok No queda más Seguimos Queridísimos Queridísimos Me dio una señal superficial Y ahí está Moneda de 50 Pero moneda de ahora Yo vine para acá Porque me contaron Que este es uno De los parques antiguos Que no se ha Hecho mucho cambio Así que Por eso vine para acá A este lado Ok ¿Queda algo más? No Nada más Seguimos Y hicimos Una señal Y ahí se ponemos El avance Del agujero Muy pesado Y muy grueso Para que sea un chico Parece que es una medalla Y mira Parece que es una medallita ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, medallia! Al parecer Es una medallita Claro Es lo que marcó Está un Un poco de profundidad La limpio Y la ven A continuación Tapo Y seguimos Queridísimos Un tramo Un tramo Un tramo De edad Un tramo De la antiguita Un 10 pesos Ok, ¿qué hicimos? Una señal Y Una tapa Jaja Número No sé cuánto Ya de tapa Acá ¿Me vamos a seguir algo más? No 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 Ok Tapo Y seguimos Muy bien Queridísimos Una señal En fin previo Para ver Si no es una Tapo Si no es que sea Y no lo es ¿Qué? Y era una tapa Era una tapa Nuevamente No 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 Era por la cuchilla Ok Tapo Y seguimos ¿Por qué queridísimos? Después de estar dándole Una gran batalla A la señal que tenía Que escondí lo que era Una moneda De aluminio Una monedita Estra arriba De peso Algo que sea Ya no está saliendo A dar Tapa En ese lugar Tapo Y seguimos Al fin salieron monedas Nuevamente Las moneditas Nada más Tapo Písico Una señal Ahí está Ahí está Marcado Reitero Le volví a cambiar Después de haber encontrado Esa otra tapa Que estaba aplastada Le volví a cambiar La frecuencia Para que sea de moneda Y no sé qué onda Y no sé qué onda Que me sigue sonando Las tapas Como si fuera moneda Voy a seguir inventándome Qué hacer Ok Tengo No se Ya Hay que sona No 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 Sí ¿Ahora Chau, chau, chau. Otra señal Perfecto mis descubridores Hago el resumen de la jornada de hoy Mucha basura Esto es la segunda parte que voto de basura Porque ya había votado una facción de basura En particular Y mucha la basura Pero lo que más importa es que Rascate algunas moneditas Unos mil y algo Un ratito que estuve Pero La princesa de esta noche De esta tarde Fue esta monedita de los años 50 20 centésimos 20 centavos De 1950 Más o menos la La edición de esta moneda Ya vos querésimos Los dejo cordialmente Invitados para el siguiente capítulo Así que Acompáñenme Suscríbanse Comenten el video Denme ideas Si gustan Acompañarme En una de estas Jornadas de búsqueda Bienvenidos sean Así que Los dejo cordialmente Invitados para el siguiente capítulo Queridísimos Hasta la próxima Chuchu ¡Gracias! Gracias por ver el video.